La Fuerza de la Fuerza me voy a decir que estaba al muchacho yo no quiero ver el muchacho me siento en el techo ¿me quieres dar una de estas? ¿me quieres dar una de estas? aquí no le da nada Muy buenas noches Este es el ingreso del público de la obra El Veneno del Teatro que comienza hoy a las 6 y 30 en el auditorio de la Universidad del Valle de la Biblioteca Mario Carvajal En la presencia de Dionisio el gran crítico ¿Cómo está? ¿Por qué no se sienta allá? Ahí le está pasa columna